No acostumbré a hacer estos videos, pero quiero expresarme. Pueblo de La Vega, me dirijo hacia ustedes para expresar una injusticia que se está cometiendo con mi papá. Soy la ingeniera Angie Graciano, hija del ingeniero Tadeo Antonio Graciano Suárez, contratista del plantel que será la Universidad Guaz La Vega. Una obra que tiene nueve años en ejecución. A mi padre le han impuesto una fecha de inauguración para el día 24 de septiembre. O sea, estamos hablando de la ley de 16 días. Y cómo es posible que pretenda terminar la obra donde él tiene un monto ejecutado que no le han pagado de alrededor de 13 millones de pesos. Y eso que esa evaluación nosotros le hicimos en la semana pasada, él no se ha parado, él sigue trabajando. O sea, que se le suma una semana más de trabajo, que estamos hablando de mucho más dinero. El señor del MINER, el director de infraestructura escolares, el señor Fernando Tavera, dijo que papi tiene cubicaciones en tránsito. Pero lo que él no dijo fue el monto real, el monto real de la cubicación, que es de un millón ochocientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta y nueve pesos con veintinueve centavos. De los cuales papi solamente va a recibir el cincuenta y cuatro por ciento de ese valor, que estamos hablando de novecientos noventa y siete mil novecientos catorce pesos. O sea, ese dinero no da para nada y ya la obra está casi lista. El monto del presupuesto inicial fue de, o sea, cuando hicieron el cambio de gobierno y le hicieron el presupuesto nuevo, fue de treinta y siete millones novecientos cincuenta y nueve mil noventa y cinco pesos con ochenta y tres centavos, más los adicionales. Entonces, de ese monto de treinta y siete millones, a papi solamente le han pagado trece millones y pico de pesos. Y el plantel casi está listo. Entonces, le va a quedar para el final, si uno resta los treinta y siete menos los trece millones que le han pagado y ya la escuela está casi lista. Estamos hablando de veinticuatro millones de pesos más los adicionales que a él no se lo han pagado. Papi debe a la hormigonera, le debe a la ferretería, le debe a la tienda de pintura, al chico de las ventanas, las puertas, el personal que ha trabajado y le ha brindado su apoyo a pesar de que él no le ha pagado. También le debe a los electricistas, le debe al pintor, le debe a los ayudantes, le debe al ejrero. Y no es justo, no es justo que él deba tener que buscar prestado y tener que seguir endeudándonos y tener que nosotros luego vender nuestros bienes y todas nuestras cosas. O sea, que a papi le ha costado treinta y ocho años de carrera que él tiene para complacer un grupo. Y lo peor del caso es que a él le puede pasar es que se muera, que le dé un infarto, que se ahorque o que se pegue un tiro, como están haciendo muchos ingenieros, que también están en sus meras condiciones. Le agradecemos a todas las personas que sin conocernos nos han llamado, han llamado a papi, se han solidarizado con la situación. Ya que la gobernadora, Luisa de la Mota, hizo unas declaraciones muy feas y sin base, sin conocer a mi papá, que no sabe quién es la familia de nosotros. Y ella no tiene la delicadeza de averiguar e investigar o ver qué estado está, por qué es que están parados, o preguntar por lo menos y ve allá e investiga. Ella no había vuelto más nunca allá a la escuela. Entonces viene a querer a brillar ahora y atropellar a papi, un hombre intachable, una persona que tiene valores y es un hombre correcto. Y muchos veganos de aquí lo saben. Bueno, quiero decirle al presidente, Luisa Binader, que nosotros no nos estamos negando a terminar la escuela, nunca. Nosotros no nos estamos negando a terminar la UAS. La UAS para nosotros es una institución ícono. Aquí todos deseamos la UAS. Desde hace años estamos anhelando ese plantel. Lo que yo no considero justo es que sea una prórroga tan rápida, o sea, que nos den ese tiempo tan corto, donde a él le deben dinero, donde él no tiene el dinero para pagarle a todos sus suplidores y después cuando le entreguemos. Promesas, 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 promesas que ya uno sabe a qué van a parar. Yo entiendo que no es justo. Nosotros queremos cumplir. Nosotros queremos entregar. Nosotros queremos entregarle y terminar y ser parte del proyecto de la UAS. Pero también queremos cumplir con nuestros suplidores, con la ferretería y todo el mundo que nos han brindado su servicio. Y nosotros tenemos que ahorrar un pago para que luego no nos vayamos a la quiebra. Por favor, ayúdenos.